Música Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Qué linda se ve tu colita, qué buena se ve tu colita Me causa mucha emoción verte menear la colita Me causa mucha emoción verte menear la colita Se me nubla la razón con esa falda gordita Se me nubla la razón con esa falda gordita Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Qué linda se ve tu colita, qué buena se ve tu colita Música Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Qué linda se ve tu colita, qué buena se ve tu colita Todo se te ve mi reina con esa falda gordita Todo se te ve mi reina con esa falda gordita Bien formaditas tus piernas y bonita la colita Bien formaditas tus piernas y bonita la colita Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Qué linda se ve tu colita, qué buena se ve tu colita Música Ay, ponte la falda gordita, ay, ponte la falda gordita Qué linda se ve tu colita, qué buena se ve tu colita Pa' bailar y gozar con la explosiva Ahí Música 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 Música